A ver la salsa, a ver si se va a bailar la salsita, tenemos todos, vamos a la pista Para todas esas mujeres que son de la corazón de la fama, que nos traicionan Si mi papá ya había dicho que lo pusiera con la cara, le digo no, ni madre Y que me lleven tus callatas, me voy a bailar la salsita, tenemos todos, vamos a la pista Conciencia es, vengan Si mi papá ya había dicho que lo pusiera con la cara, le digo no, ni madre Y ya fui, todo va a partir, y ahora con un buen nivel de verte Fuiste mal, fuiste mal Si mi papá ya había dicho que lo pusiera con la cara, le digo no, ni madre Si mi papá ya había dicho que lo pusiera con la cara, le digo no, ni madre Y que lo pusiera con la cara, le digo no, ni madre Y que lo pusiera con la cara, le digo no, ni madre Todo va a partir, que lo pusiera con la cara, le digo no, ni madre ¿Ahí no lo dejó con la cara? Te va a partir, te voy a decir Triste mala, triste mala, triste mala, triste mala Fuiste mala conmigo, ya no quiero pasar nada Es por eso que te digo, no te voy a perdonar Triste mala, triste mala No wey, no tocoto wey El wey este de blanco es un sobrino del wey que andaba conmigo tocando guitarra No, no es conmigo, andas a la domada pero no Fuiste mala, fuiste mala, fuiste mala Y recuerden, pueden seguirnos a través del Facebook En otra página oficial, www.puntocueltas.com Ahí se ponen las extremidades de todo, escuchando esta música ¡Suscríbete al canal!